Le di hasta abajo y se le dio el quito Pero me aclaró que mis ojos han visto Ruto de un challenge como los delictos Y ahora el problema y yo amo los conflictos Y dice Bemi, yo amo los conflictos Y dice Wuh, ella le dio hasta abajo y se le dio el quito Que todo se va a mí, que nos pasan mal Nos pasan por el agua y todos dijimos Wuh, 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 Wuh Esa gata en problema, problema, ella siempre es el tema No pasa un problema, pasa, 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 pasa ¿Cómo es lo que es el sistema? 24-7 rompiendo la ley, ey Ella tiene la salsa como Ruben Blay, ey Siempre oye y nunca fake, ey Va botando agua como un baile, como un mal cielo Ya botamos el rolé, ahora gallas en piqueta Ya ni llame el piqueta, ojo Si me llame el piqueta, ojo Y anda con sus tres Wuh Y aquí está abajo y se le vio el Wuh De todas sus amigas, ella es la que más Wuh Nos pasó por el agua y todos dijimos Wuh Wuh Esa gata en problema, problema, ella siempre es el tema No era un problema, problema, ¿qué, eh? ¡Como el reino del sistema! Esa gata en problema Y aquí nos fuimos hasta abajo Y aquí nos fuimos hasta abajo Y aquí nos fuimos hasta abajo E hablo acá, problema, hasta abajo Y aquí el sistema ¿Qué, qué? ¡Perreando! 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 ¡Perreando el sistema! Esa gata es problema Esa gata es problema Uno, dos, tres Gracias